Seguimos aquí desde Qatar para hablar de las decepciones del mundial, esperando esos partidos de semifinales, martes y miércoles. Argentina contra Croacia en el Luceili Stadium y Francia contra Marruecos en Albaid. Martín Einstein, Rodrigo Faiz, yo soy Carolina Guillén, en nuestros estudios Mauricio Pedrosa, Barak Feber y Moisés Llorens. Yo les voy a presentar aquí, de estas selecciones que mi equipo de producción me completa, las que ustedes creen es la mayor decepción. No pueden decir esta sí, esta no. La mayor decepción. Qatar, al ser el país anfitrión y que no ganó ninguno de sus tres partidos. Alemania, que se quedó en fase de grupos por segunda vez consecutiva. Bélgica, número dos del ranking FIFA, cabeza de serie, y jugaron como un equipo del montón. España, que llegaba con pretensiones al título y se quedó en octavos. Brasil, candidata, y con tres grandes jugadores, y se quedó en cuartos. Y México, con aspiraciones siempre a llegar al quinto partido, porque siempre llegó al quinto partido, a partir del 78, ¿verdad? Así que, ahí está el tema, la bandejita. Está fácil. ¿Ah? Está fácil. Les paso la bandejita. A ver, Martín, tú empiezas. Dale, agarra un numerito. Ahí va. Yo creo que vamos a conseguir todo, coincidir todo. Brasil. Yo creo que Brasil es el gran... Entonces, ya Martín dice Brasil, nadie más puede decir Brasil. No, no. Yo tengo otra. Para mí es el gran tropiezo del Mundial. Por lo que había generado, por los jugadores que tenía, por lo que esperábamos de Brasil, por cómo jugaban, por los jugadores que tiene, por lo que había hecho en las eliminatorias, por el entrenador que entendía bastante bien, había una gran relación. Para mí Brasil. 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 Cuando hablábamos de la previa, de los cuartos de final, nadie, nadie entendió, bueno, Rodri, creo que sí, que había un partido disputado. Sí. Para mí Brasil. Nos quedamos sin la samba aquí en Qatar demasiado pronto. Yo estoy con Martín, que Brasil, pero es que voy a escoger, porque todavía tengo en mi interior... A ver el numerito, vamos a ver. Uy, es un numerito corto, ¿eh? Un numerito corto. Un numerito corto porque es un poco la confirmación en este Mundial de lo que vivo pensando durante más de año y medio, y que es un auténtico desastre lo del Tata Martino y México. Y lo digo abiertamente porque no teniendo un equipo seguramente para mucho más, pero sí, sí, sí. No, 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 yo lo vuelvo a recordar y lo siento por todos los mexicanos y amigos míos, pero lo vuelvo a recordar. Creo que fue un equipo muy plano, súper predecible y sobre todo con un técnico que creo que ha sido muy cobarde en sus planteamientos y que podría haber hecho muchísimo más en esa fase de grupos y como mínimo haber pasado a todos de final. Porque creo que el grupo era... Y la decepción del Mundial. Para mí sí. Una decepción desde el camino eliminatorio, una decepción desde que empezamos a hablar de convocatoria, una decepción desde que llegaron aquí, una decepción desde que los vimos jugar los partidos. Estoy con Rodrigo, pero como nadie esperaba a nadie de México, entonces ahí podría salir del montón. A ver qué dice Mauricio. No, ¿puedo ir al último, por favor? ¿Puedo yo ser el último? Listo, listo, listo. Barak, bandejita para ti. A ver, yo creo que Brasil sí, pero creo que Alemania no está lejos y además, sobre todo porque Brasil, siendo un fracaso absoluto y sobre todo por la ilusión que generó y por lo que se vio de Brasil en los primeros partidos del Mundial, pues de acuerdo, fue un gran fracaso. Pero Alemania, Alemania se quedó en fase de grupos otra vez, ¿no? Segundo Mundial consecutivo que Alemania, que históricamente su gran fracaso había sido ser séptimo lugar, por segundo año seguido no se mete ni a octavos de final. Pero bueno, después habría que debatir formas y estilos y demás, pero sí, yo creo que Alemania no podemos ignorar, no podemos normalizar que Alemania se haya quedado en fase de grupos otra vez. Es verdad, y por segundo Mundial consecutivo y con esos tremendos jugadores, esa juventud. Hansi Flick, de las selecciones que decepcionaron, Hansi Flick es el único que tiene seguro la permanencia en el equipo por respeto a ese proceso que está llevando Hansi Flick en la era post-Joachim Lowe. Eso lo hacen bien los alemanes, ¿eh? Sí, tú sabes cómo son los alemanes. Y les acabará saliendo mejor porque quien apuesta por un modelo y está convencido de ese modelo acaba recogiendo sus frutos, ¿eh? Claro. Pensé que ibas a decir España. No, España no, porque no me toques el tema de España, porque empiezo con la Federación España en el fútbol y no acabo hasta mañana, por lo cual... A ver qué dice Moisés, ¿ah? Bueno, yo creo que el fracaso de España es echar a Luis Enrique, es decir, no es un fracaso de España, sino el fracaso de España es Luis Enrique, y bueno, para cambiar un poco, ¿no? Para cambiar el juego y ir a otro lado, yo creo que el fracaso, que no se podía extraer nada de la selección, pero sí como país, y no la organización, sino futbolísticamente, Qatar ha fracasado estrepitosamente. Porque Qatar compra un equipo de fútbol en Europa, como es el Paris Saint-Germain, Qatar compra un Mundial para poder llevarlo, para poder... Como mucho se ha dicho, yo no lo puedo afirmar porque no he estado ahí, mucho se ha visto o mucho se ha leído para poder blanquear la imagen de, bueno, de un modelo político muy complicado que se vive en Qatar, y te digo, yo no lo puedo decir porque no lo he visto, no he estado, no lo he palpado, pero sí que creo que después de la inversión archimillonaria que se hizo con el proyecto Aspire, con la cantidad de millones de dólares que se dejaron en la captación del mejor talento del futbolista africano y asiático para llevarlo a Qatar, nacionalizarlo, y que fuera un equipo al menos cuarto finalista, porque ese era el proyecto, yo creo que Qatar, que lo quiere comprar todo con dinero lo ha podido comprar todo, menos una cosa que es un equipo de fútbol, que juegue con la bandera de Qatar. Estoy de acuerdo contigo porque esperábamos un poquito de Qatar, por lo que venía trabajando feliz Sánchez Vaz allí porque ha venido desde abajo, desde abajo, desde la sub-15, sub-19, y ahora que asumió hace unos años la selección y él decía que por lo menos avanzar de grupos iba a ser una posibilidad y no fue así, dieron lástima, dieron lástima los qataríes, que no pueden nacionalizar jugadores, ya sabemos cómo son las reglas. No pueden nacionalizar a todos los jugadores, y la liga es una liga muy nueva, y el país es muy pequeño, y hay muy poco universo de donde elegir, acá tenemos un fiestón acá atrás. Total, total. Es un trenecito pequeño, ¿vale?, que tiene una especie de altavoz amplificadísimo en el día de hoy, y nadie sabe por qué. No, no, es que hay un altavoz ahí, ves que... El altavoz de aquí... Sí, 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 es... Bueno, la fiesta, la fiesta. Están bailando los marroquíes. Pero... Bueno, pero me gusta, me gusta que cada uno hemos dicho algo, Rodrigo se fue con México, que llegaba con aspiraciones del quinto partido, no sé, no sé. Llegaba con aspiraciones de pasar de grupo, como lo había hecho desde el 78, México siempre pasaba de grupo. Pero no pasó. Y no pasó de grupo, y por ende el quinto partido, olvídense, eso... Ah, bueno, si lejano. El quinto partido para la selección mexicana de fútbol. ¡Tarararán, Mauricio, ahora sí! Espero que, por favor, les voy a pedir que vean su pantalla, vean su regreso de video. Aquí la tenemos. Mi mayor decepción no es un país, mi mayor decepción es una persona. Mi mayor decepción es Rodrigo Faez, que le guardé este tuit, y se lo dije que lo iba a guardar y lo iba a sacar cuando fuera conducente. Rodrigo Faez nos engañó. ¡España campeona en Catarra! Nos engañó hace año y medio con ese pronóstico diciendo... ¡Muy bien, muy bien! ¡España campeona en Catarra! ¡Votando 2 a 1 a Brasil en la final! ¡Muy bien tirada! ¡Guarden tuit! ¡Y le dije tuit guardado! ¡Le recordé! ¡Tuit almacenado! Y durante un año y medio me estuve yo ilusionando. ¡Don Vegas! ¡Don Vegas apostó a la final, al resultado exacto! Y hoy quiero públicamente denunciar y exhibir el engaño del que fui objeto de Rodrigo Faez. ¿Sabes que a Don Vegas, Mauri, le he dicho que se repite la final de Rusia? ¡Ay, no me digas eso! ¡Qué aburrido! ¡No, Croacia-Francia otra vez! Ahí lo dejo. No, pero si tiró este tuit, no te preocupes que no se va a dar. Bueno, mi final era España-Argentina y ganaba la Argentina de Leo Messi. Yo le tenía fe a España, me había emocionado, pero no sé por qué. Hay mucho pesimismo entre los colegas argentinos. ¿Para qué vamos a jugar la final? ¿Perder otra final? No sé qué. No sé. Ahora ya no se pierden finales. Mira la última con los brazucas. Primero hay que echar a Croacia, ¿eh? ¡Los brazucas! Sí, por eso digo adelantando. Primero hay que echar a Croacia. Mejor no llegar a la final, porque qué sé yo. Sí. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios antes de cerrar este tema de las decisiones en este Mundial y seguir avanzando en nuestra pauta. Te paso por aquí, por ejemplo, dice Grezman, dice España, decepción en el Mundial. Es una de las opciones que dicen por aquí. Dice, me gustaría ver una final, Croacia Marruecos, dice Mitzi González. Dice, tanta maldad que le cuesta ser más objetivos, dice Eyad Burgos, sobre nuestras opiniones. Gracias, muy amable. Dice Jesús Solís, Cristiano, siempre hablan de él. Agradezco lo de animada Marruecos, dice Yusef, porque hay mucha gente por aquí por el chat que está animando Marruecos. Claro, nos encanta Marruecos. Y estamos aplaudiendo. Y de Sierra dice, Argentina campeón. Por aquí, Cris Ávila dice lo contrario, Argentina nada de campeón. Dicen por aquí, Jesús Solís dice, queremos un show dedicado a Ronaldo. Mira, lo puedes presentar tú, mira, eso está muy... A ver, hicimos como cuánto, 40 minutos hablando de Ronaldo. Ariel López dice, ¿qué pasó Brasil, España, Portugal, Alemania, Inglaterra, Uruguay, México? Game over, dice por aquí además con varios emojis. Dice, la final va a ser, dice Hender Chapin Ramírez, Marruecos, Croacia. Ostras. También puede ser, es una posibilidad. ¡Gracias!